Pero nosotros duramos más de, qué sé yo, más de 60 años, 30 años, cazando a la gente por profecía. Varios pastores han hecho hasta público que ahora mismo se encuentran en un proceso de separación. Usted ha escuchado sobre una enseñanza, es titulada como Las Almas Gemelas. Sí, claro. ¿Qué opinión le merece? El divorcio como tal es inconveniente. Es inconveniente, pero es pecado el divorcio. Para mí no. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante de todos los tiempos, del universo, del planeta y de las galaxias. Hoy con nosotros, un historiador, esto está profundo, un historiador. Tiene diversas maestrías en diferentes instituciones educativas en torno a la historia. Es un buen exégeta también. Es un pastor. Es asesor en materia de marketing de cientos de políticos y empresarios en República Dominicana y en diferentes partes del mundo. No estamos hablando con un loquito. Con nosotros, con nosotros. Además de eso, un experto en sexología cristiana. Con nosotros. El pastor Víctor Medina, señores. Bueno, gracias. Lo último es un agregado. Esa es una nueva que no sabía, pero probablemente sí, también. Usted tiene una conferencia muy buena para parejas. Entiendo que para parejas. Yo no he ido porque estoy soltero. Que se llama Al Rojo Bíblico. No, eso fue en una iglesia que me invitaron. Ok, ok, ok. En Igüe. En Igüe. En Igüe. En el alumno de Belkis. Sí. Mi querida amiga, la pastora Belkis. En Maús. En Maús, sí. Entonces, ellos le pusieron ese nombre a la conferencia y nosotros abordamos el tema desde lo que pensamos bíblicamente. Entonces, ellos le pusieron Al Rojo Bíblico. Bíblico. Yo, de hecho, me di cuenta que así se llamaba cuando llegué allá. Aunque sabía el contexto. O sea, que te démoslo de sexología, pero pienso que se puede abordar el tema. Pero usted ha estado con nosotros aquí desde el principio, desde que este proyecto comenzó a funcionar en YouTube. Usted estuvo, nos estuvo acompañando y los temas que tocamos fueron temas. Picantes. Picantes. Están por ahí. Están ahí. Sí, están por ahí. Están por ahí. Están por ahí. ¿Cómo se siente, Pastor? Me siento honrado de estar aquí, contento. Sé que este espacio ha ido creciendo mucho. Te felicito. Felicito a la audiencia fiel, la audiencia de valores que se va construyendo. Y creo que agradezco a Dios, creo o no, agradezco a Dios por espacios como estos donde figuras, participamos y aportamos democráticamente un pensamiento en un contexto que sigue siendo picante, pero que se ha ido volviendo más edificante. Esa es la idea. Te felicito por eso. No, gracias. Háblen un poquito. Queremos actualizarnos con usted. ¿En qué etapa de la vida está? Yo supe que usted, en su vida han habido muchos cambios. Amén. Sí, es correcto. Estoy esperando a una niña. ¿Qué? Sí, esa es lo que nosotros habíamos perdido a una niña. Guau. Prácticamente fue una cosa tras la otra, pero Dios ha sido bueno en materia de nuestra empresa muy bien, trabajando mucho en la iglesia, comunidad bíblica de fe también avanzando. Agradezco a Dios por ese espacio. Allá y en general te puedo decir que nunca conforme, siempre apostando a algo más, pero agradecido siempre. Entonces, creo que eso resume siempre en el ámbito académico también avanzando. Estoy por sacar mi segundo libro. Me encanta. El programa no es culpa del diablo, de hecho, está para el 26 de abril, pero tengo que posponerlo hasta después de las elecciones por compromisos que me han impedido, por razones de trabajo. Entonces, un mes más, un mes menos, pero está listo. Está prácticamente para revisión y entonces va a imprentas. El primer libro suyo, para mí, obviamente yo sé que usted tiene una respuesta adecuada para la crítica en el sentido del lenguaje que tiene, pero para mí que soy aficionado, no sé como usted, que soy un lector profesional, un mero aficionado a la lectura, para mí es muy importante. El libro, está en Amazon el libro, ¿verdad? Correcto. ¿Quién secuestró al evangelio? Es así. Que es como un recuento histórico que primero te explica lo que es en esencia el evangelio y luego te va mostrando cómo ciertas circunstancias históricas fueron como sectorizando el mensaje de Jesús, que es en esencia el evangelio, que para mí es el mensaje más importante de la humanidad. pero tantas circunstancias y tantas cosas y tanto ruido en torno a ese mensaje, de alguna forma como que le ha quitado la esencia del mensaje mismo. Sí, ciertamente. Es un libro denso en cuanto a contenido, de información, sin embargo es un libro pequeño. Es un libro pequeño, pero el lenguaje es un poquito técnico. Yo pienso por el tema histórico, pero yo pienso que con tanto lenguaje chatarra que hay en los libros de hoy por conectar, equilibrar un poco y que usted se aprenda dos o tres palabras no resta, sino que suma. A pesar de que con todo y lo intrincado que puede llegar a ser el tema de la comprensión histórica, de hecho cuando citamos fuentes de la antigüedad hay que tratar de ser lo más preciso posible y cuando hablamos por ejemplo del concilio de Nicea del 325, aquella persona, hay muchos mitos en torno a eso. Tú tienes ahí a, mucha gente dice que Constantino dirigió inclusive el concilio de Nicea o que el tema de las famosas 50 Biblias de Constantino, la gente lo ve en History Channel y de repente hace todo el mundo y de hecho ni siquiera fue Constantino, fue Ocio de Córdoba, el obispo español, eso yo todo lo explico. Incluso las máximas finales fue el que las decidió, Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba, correctamente. Sí, la sentencia final, esto es así, así, así. Bueno, ahí hubo un poquito más de eso en ese concilio, de hecho no fue tan exitoso como la gente piensa. Fue el más exitoso de los concilios ecuménicos por ser el primer concilio, gran concilio ecuménico, pero si tú analizas a nivel de conversión, hablemos un poco de comercial y a lo de marketing, el emperador envía cerca de 1800 invitaciones. Los más exagerados dicen que fueron cerca de 350 personas, lo cual no es cierto, o sea, no hay datación fidedigna que avale que hubo 350 personas. Entonces tú estás hablando de próximo a 218 personas. Es la lista más grande, entonces si tú divides 1800 entre 218 te da una tasa de conversión bastante baja, o sea, o una tasa de respuesta bastante baja. El concilio, en pocas palabras, un sector terminó determinando lo que iba a creer la cristiandad de ahí en adelante, un tema hegemónico. De hecho, fíjate que el mismo obispo de Roma no va, sino que envía una delegación. Los problemas más grandes eran en la parte griega, como siempre, por temas de intelecto, de interpretación, de herejías, o no de herejías, sino de diversidad. De diversidad. La diversidad de interpretación. Correctamente. Fíjate que ahí mismo se suprime la idea. Pongamos este ejemplo. El que habla de las 50 Biblias es Eusebio de Cesarea, que es el primer escritor. Que es historiador, sí. Correcto. Yo fui historiador también. Eusebio se le conoce como el padre de la historia eclesiástica, porque es el primero que va a compilar la historia de la iglesia. Aunque estaba Julio el Africano, lo que había hecho era una cronografía de la historia, o sea, tratando de encajar los eventos históricos y los eventos cronológicos de la humanidad. Lo de Eusebio fue eminentemente la historia de la iglesia. Bueno, pero Eusebio era partidario de Arrio, o era semi-arianista. Eusebio era, 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 o yo no sabía eso. Sí, sí, semi-arianista. Y fíjate que hay un efecto de péndulo que se da después del concilio de Nicea, es el efecto de que los mismos hijos de Constantino se van a pasar al arianismo. O sea, fue un tema político, igual como en el tema de la reforma, ya algunos doce, trece siglos de... Catorce, por ahí. Trece siglos después, más o menos, se da este evento, y también hubo muchas coyunturas políticas que se enmarcaron dentro de un proceso religioso. Pero hubo bastantes temas políticos. También pasó, bueno, pues, en el tema de Nicea. Bueno, antes de ya entrar en el tema del título que ya la gente vio en el video, a mí me interesa algo como persona curiosa. Y viniendo de usted sería la mejor forma posible de tenerlo. Hoy en día, nosotros tenemos un mundo de información, tenemos demasiada información, tenemos mucha gente también dando información y haciendo contenido dando información. Por ejemplo, en estos días usted me llamó, me llamó, no, nos encontramos. Creo que fue la última vez que nos encontramos. Usted me dijo, usted escuchó a alguien en un programa de radio citar uno de los concilios donde se definió, se tomaron decisiones sobre el canon y sobre, creo que el nacimiento virginal y ese tipo de cosas. Y esa persona que presume de mucho conocimiento dio una fecha totalmente errónea. Él está dando una información como con autoridad, pero está dando una información con un carácter erróneo. Entonces, a lo que quiero llegar es que como una persona como yo que está detrás de la pantalla viendo a mucha gente, haciendo contenido, diciendo cosas, afirmando cosas de carácter histórico, ¿cómo yo puedo confirmarlo y validarlo yo? Por ejemplo, las informaciones que usted me está dando aquí a mí son doscientos y pico gente. Tienen un carácter, un detalle muy preciso, muy fino. ¿Cómo yo puedo corroborar eso yo de dónde estoy? Bueno, lo primero es preguntarle las fuentes a las personas. O sea, y si tú no puedes preguntársela porque está frente a una pantalla, la persona que te está dando esas estadísticas, como por ejemplo, pasó recientemente con el tema de los debates. De hecho, una gente con una buena retórica, una gente que cita data, ya lleva una parte... Una ventaja. Una ventaja porque, sobre todo en países como los nuestros, no se tiende a tener este tipo de profundidad en la conversación. Sin embargo, lo próximo es que un lector o un audiente o un televidente responsable debe hacer una doble verificación de la data. Si la persona que está en la pantalla no me lo puede responder porque está en una pantalla, lo próximo es que yo me voy a hacer yo la pregunta. Y yo me la haría de la siguiente manera. Suena con mi sende. Sin embargo, hubo alguien que se llamó, perdón, Ocio de Córdoba. La respuesta es, valídenlo. A través de donde hay muchas fuentes, hay mucho acceso. Yo le daría, si me tocara a mí defender mi hipótesis, mire, usted tiene, o mi tesis, usted tiene ahí al mismo Eusebio de Cesareas que aborda y habla de este obispo español. Usted tiene el libro de historia de Justo, de Antonio Piñero. Tienes el de César Vidal, que es personas... Estoy hablando del mundo hispano. Claro. De hecho, adolecemos un poco de literatura en el mundo hispano, pero cuando te vas también a la literatura anglosajona, te vas a topar con cantidades de elementos históricos. Por ejemplo, ahí tú tienes a un Harnack que te van a dar un avalúo de esa información microscópica. Entonces... Pero usted mencionó a Antonio Piñero. Piñero. Piñero, que es un teólogo liberal y que es un crítico textual aférrimo y que, de cierta forma, muchas de sus ideas, aún desde una perspectiva histórica, desconstruyen... Bueno, pero la desconstrucción... Desconstruyen las creencias cristianas. Hasta cierto punto. Porque Antonio, por ejemplo, cuando habla de lucha de cristianismos... Ajá, hay un libro que queda eso. Correctamente. De hecho, el más famoso de él, fíjate que es un tema de una crítica y un cuestionamiento lógico que debemos hacernos. Que yo no creo que porque él se salga del molde necesariamente debamos tipificar lo de liberal. Porque ¿qué él plantea? Cuando Valentino vino y planteaba sus ideas seminósticas, podemos nosotros decir quién dominaba sobre quién. Y básicamente el poder terminaba dominando hegemónicamente. Entonces, muchas veces tú te podías encontrar con una idea ortodoxa y de repente, como no iba con la generalidad o la ortodoxia de los otros, se convertía en heterodoxa y se convertía evidentemente en una herejía. Entonces, yo pienso que el sentido común es algo que no podemos perder y el sentido crítico. Yo creo que le tenemos miedo a la palabra crítica. Sobre todo desde el lado fundamentalista que dice que usted no puede cuestionar. Yo creo todo lo contrario. De hecho, la mejor manera de hacer exégesis bíblica es usted preguntándole al texto. Yo creo que es la única manera. Pregúntele al texto, pregúntele al texto, pregúntele al texto. En este caso, pregúntale al individuo, pregúntale a la historia. Cuando tú te vas al tema de los apócrifos, eso es interesantísimo verlo desde el punto de vista histórico. Te pongo un caso. En los hechos de Pablo y Tecla, eso se remonta al siglo II o siglo III. Tú te vas a encontrar que cuando hacemos intratextualidad para examinar no solo la Biblia, cualquier texto, o sea, qué información, para yo hacer referencias cruzadas, encuentro. Tú te topas con que en Éfeso hay una gruta que tiene inscripciones de Pablo y de Tecla, de San Pablo y Santa Tecla. Tú te vas a Tarragona y te topas con que Santa Tecla, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que tiene que tener, sino verdad completa, algo de verdad. ¿Para qué nos ayuda eso? Simple y llanamente para conocer diferentes aristas del mismo Pablo. De hecho, tú puedes explicar los problemas. O sea, que si agregan un valor histórico, los textos apócrifos. Bueno, no solo que le agregan valor histórico, o sea, yo pienso que tienen un valor, aunque para muchos desde la iglesia primitiva no tenían necesariamente un valor teológico, cuando van a ser retirados es en el siglo XVI. Y retirados, y tú sabes por qué fue que se deja de imprimir el tema de estos textos, porque hubo una crisis de papel, ni siquiera fue un tema de saquémoslos por espurios, sino hubo una crisis de papel. Y entonces ahorraron y dijeron, bueno, esto es como grasa y carne magra. Entonces vamos a poner la grasa a un lado, no teníamos cómo producirlos, y por eso viene la decisión. Porque en las Biblias de la Reforma, tú vas a ver que en la misma edición de Lutero, cuando se va al castillo de Warburg, él los pone al final. O sea, ahí le da un valor histórico importante que yo creo que para temas de conocimiento, de cultura, de entendimiento, debemos leerlo. Pero para concluir con lo de Pablo y Tecla, tú te topas ahí, y el texto, cuando Pablo es apedreado en Icon, en Listra, que va a la casa de Onésimo, cuando tú haces la conexión y la intratexualidad, tú te topas casualmente que esta joven que estaba por casarse, que se llamaba Tecla, que el alboroto que se da en la ciudad, porque ella se quedaba horas y horas escuchando a Pablo, lo decide dejar a su marido. Entonces, cuando deja al marido, se alma un alboroto en la ciudad. Coincide perfectamente con la razón de por qué esta gente la reciben también y luego se va a generar un apedreamiento, básicamente, o un linchamiento contra Pablo Bernabé. Y ahí tú vas empatando la historia. No podemos ser concluyentes. Oh, espera, mira, eso está interesante. Claro, no podemos ser concluyentes con esa data, pero obviamente que la literatura comienza a llenar un hueco que hay entre una información y otra, y te ayuda a tener posibilidades, posibilidades. No quiero hablar... Ese tema es muy interesante y nos inclina mucho. Entonces, nos lleva a criticar un poquito la manera en la que nosotros interpretamos la inspiración bíblica. Muchas cosas. Pero, en esencia, ¿usted no cree que ese miedo, como usted mencionaba, que se le tiene a la crítica, no está ligado a esa cultura que crean todas las religiones de no cuestionar al ser divino? Porque eso puede alterar el orden ya establecido por los líderes religiosos. Pero si tú supieras que ese es un pensamiento antiprotestante. Pero todavía se practica muchísimo. Pero se practica desde la ignorancia. Déjame plantearte. Yo estoy sintiendo una presencia muy contundente. Lo que se plantea desde la ignorancia. Porque si algo positivo, a pesar de las sombras que tuvo la reforma protestante, algo muy positivo que tuvo fue una emancipación de la ignorancia. Y te lo puedo demostrar... ¿Qué? Sí, correctamente. ¿Cómo va a ser? Bueno, tú tienes ahí... Fíjate, hay un opúsculo que escribe este señor, el que va a traducir el Nuevo Testamento al griego, Erasmo de Rotterdam, que escribe el elogio a la estulticia o el elogio a la locura. Ahí donde él habla, claramente una crítica frontal de gente que tenía un santo hasta para una muela. Y esto lo pueden conseguir en cualquier lugar. Literalmente el elogio a la locura o el elogio a la estulticia. En tiempo moderno, el elogio a la estupidez. O sea, cómo tú tienes para cualquier cosa un santo. Un santo. Pero aparte de eso, esa era la sociedad en la que vivíamos. Una sociedad totalmente sacra donde tú tenías sacerdotes que apenas, apenas, en más de un 90 por ciento, se sabían el la oración de la misa o el Padre Nuestro. Básicamente, entonces, esa era la persona que de espalda a la congregación rezaba en latín algo que se aprendía que no necesariamente entendía. O sea, posiblemente el sacerdote que estaba rezando en latín ni siquiera sabía lo que estaba hablando. Evidentemente, por un tema de alfabetización, o sea, por la tasa de alfabetización o de analfabetismo que había. Y menos entendía la audiencia que estaba ahí. Obviamente, por la tasa misma de analfabetismo que había en la sociedad en esta época. Estamos hablando de la sociedad europea. Entonces, cuando hablamos de reforma, la reforma va a forzar a la lectura. Sí. Va a forzar a la lectura porque uno de los pilares de la reforma era justamente el tema de la sola escritura. La sola escritura. Exactamente. La sola escritura irrespectivo de que usted sea calvinista o no reformado, no pentecostal, no tiene que ver con denominación. Me refiero claramente al movimiento que protestó. Hablemos de protesta del 1529. O sea, que viene la protesta que por eso es que nos llamamos protestantes. O sea, la protesta de Felipe Melanchthon. Aunque actualmente no estamos protestando prácticamente por nada. No. Entre nosotros, entre nosotros que fulano tiene más miembros que Mengano, que Mengano se recasó. Eso es tiradera. Eso es tiradera. Pero de hecho, la protesta de aquella época tampoco fue que fue una protesta que tú dijeras una protesta por la palabra y por la verdad. No, sino fue una protesta anticatólica. Lo que se dio en la segunda dieta de Espíritu en el 1529. Carlos V se la niega y de ahí entonces a ellos les llamaron protestantes. Es lo mismo que ateos. O sea, tú vas a tener a los enemigos del cristianismo, sobre todo a Crescente, que era el enemigo de Justino Mártir en el siglo II, que habla de los ateos, a los cristianos era que se les llamaba ateos. Y ahora somos nosotros. Creo que se le llamaba así porque ellos no creían en los mismos dioses que ellos. No, porque no creían en la poligamia. Perdón, en el politeísmo. Correctamente. en la poligamia tampoco, en el politeísmo. No creían y no creían en adorar al emperador, entonces eran ateos. O sea, ateos, Dios. Bueno, volviendo acá, cuando hablamos de emancipación, tú hablas de la crítica textual, los primeros que van a criticar el texto van a criticar y van a hacerle preguntas a las locuras de un hombre como Alberto de Brandeburgo, que es el que va a iniciar por ambición a la edad de 24 años la revuelta que se da en Alemania, que en negocios con el Papa León X porque él quería ya el arzobispado de Maguncia. Bueno, Halkerstadt lo tenía, Maguncia, él quería la primacía o ser el primado de Alemania. Quería también, obviamente, tener incidencias o injerencias en quién elegía al elector de turno. Pues evidentemente hay negocios con el Papa León X y el Papa León X le viabiliza cómo conseguir nada más y nada menos la módica suma de 24 mil tucados. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Muy controversial ese León X. Hay muchas historias interesantes. León X era un Papa humanista y era un Papa renacentista, esa es la palabra. Él sabía más de artes y de letras que doctores de la iglesia como Agustín Dipón. Él probablemente te podía citar a los antiguos poetas redescubiertos o recién descubiertos. Fíjate que ellos eran los grandes mecenas de Miguel Ángel, Bonarotti, de Filippo Brunelleschi, de Leonardo da Vinci, entre otros. O sea, eran dos pensamientos, eran mecenas, sus cacerías, otra, dirían los franceses, el bon vivant, la buena vida. Tocamos, tocamos el tema de la... Pero déjame concluir con la emancipación religiosa porque cualquiera que me ve dice, bueno, no concluyó. Para concluir, la reforma lo que produce es entonces que el primer colegio público o la escuela, la primera escuela pública a razón de que la gente tenía que leer la escritura se va a dar en la Ginebra de Calvino. Fuera de todos los problemas que yo le veo al calvinismo en Ginebra, históricamente hablando, tú te vas a dar cuenta que no coincidencialmente, más adelante la confesión escocesa después de todos los temas teológicos dice, en cada parte o cada área rural debe haber una escuela pública gratis, o sea, fíjate en la implicación y que en cada ciudad principal debe haber una universidad. Es interesante cómo entonces el protestantismo comienza este proceso de emancipación. Te podría hablar también de los grandes protestantes, tú vas a tener a Faraday, tú vas a tener a Kepler, tú vas a tener a Calvino, yo venía a Calvino, ahí no. Sí, pero hablemos de ciencia, o sea, Calvino, obviamente, una mente brillante a nivel de teología, pero sin ánimos de entrar en el pensamiento religioso, hablemos del impacto de la reforma en la libertad de conciencia y en la educación. Y en la democratización de la educación, que el pueblo tenga derecho a educar. tú tienes a Pestalozzi, Pestalozzi, que fue probablemente el pedagogo más importante de su época en el siglo XVI, tú tienes a un Newton más adelante, que es probablemente el científico más grande que hay. Mencioné a Faraday, esto que estamos haciendo hoy, transmitiendo un celular, es producto de que hubo un hombre que se llamó Michael Faraday, que a través de sus teorías y de sus conclusiones científicas, nos da todo este elemento. Cuando nos montamos en un avión y no nos parte un rayo, la jaula de Faraday, tienes ahí los principios de Boyle, tienes a Dalton, pudiéramos hablar también de la penicilina, y para concluir con este dato, pudiera mencionar muchos otros, la teoría del Big Bang, ¿quién la trae? Un monje, un sacerdote, o sea, cada vez que decimos que ciencia y fe no coinciden, es un desconocimiento, para mí es una estupidez histórica que debería ser anacrónica. Ahora, un dato que yo pienso que es demoledor, desde el año 1906 al año 1990, premios Nobel que sean de ciencia y no de literatura, no por quitarle peso a la literatura, pero tú te vas a dar cuenta que un día le dan un premio de literatura, un literato y otro día se la dan un romántico de la vida. Hablemos de ciencia, matemáticas, química, física, cuántica, etc. Desde el 1906 al 1990, el 86% de los premios se los van a llevar protestantes y judíos. ¿Y judíos? ¿Así es? Protestantes y judíos, el otro 14% entre católicos y ateos. Y cabe destacar que de ese 86% la mayoría fueron protestantes, solo un 20, 20 y tanto, no recuerdo la cifra exacta, fueron judíos. Entonces, yo no estoy ensalzando el protestantismo, te estoy diciendo con relación a la crítica textual que hay que tener un poquito más de profundidad que el evangelicalismo que vivimos hoy no es la razón que provocó que la gente fuera a estudiar las escrituras, que estudiara las letras y se liberara de la opresión del que dice, no, no cuestione, no, al contrario, cuestionelo todo. Dios es Dios, Dios soporta que cualquier humano lo investigue y lo cuestione y se va a topar con que Dios sigue siendo Dios. Yo estoy sintiendo la misma gloria de Dios, estoy grifado. Señor, esto es, yo voy a tratar de que el editor vaya poniendo las caras con breve biografía de muchos de los personajes para que esto más que un simple podcast sea una herramienta educativa para todos ustedes. Hablábamos de la crítica textual, mencionábamos, hablábamos un poquito sobre la sola escritura, que es uno de los temas principales que dividen que dividen a cristianos, a cristianos protestantes o evangélicos como nos llamamos hoy en día, de católicos, entre otras, entre otras, entre otras líneas también, entre otras, entre otras posturas también. Y todo esto, yo lo quiero relacionar a esa misma construcción que es incuestionable entre, entre, entre los cristianos protestantes de hoy en día de muchas líneas sobre el matrimonio y el divorcio. O sea, desde un punto de vista bíblico, realmente, esas posturas que se tienen sobre el matrimonio y el divorcio, ¿por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años es de carácter público que muchos conocidos, pastores, ministros, han tenido que sufrir, porque se sufre, no es algo bonito, sufrir, divorcios, separaciones. Muchos de ellos se retiran del ministerio por un tiempo y vuelven, otros se retiran perpetuamente, otros continúan. Recientemente, aquí en mi podcast, nosotros escuchamos como un gran amigo suyo y mío, él dijo públicamente que él se estaba divorciando de su esposa. También otro pastor muy popular, ese piña, Jonathan Piña. Ah, caramba. Sí. Varios pastores han hecho hasta público que ahora mismo se encuentran en un proceso de separación. Entonces, se tiene la cultura o se tiene la creencia y se repite de generación en generación de que el recasamiento es su pecado, de que Dios te va a condenar si tú te vuelves a casar, pero que sobre todo el divorcio todavía es un acto todavía peor. Desde un punto de vista histórico, ¿cómo nosotros podemos interpretar que llegamos a esa conclusión y si verdaderamente es bíblica esa conclusión? Mira, primero hay que decir que es un tema sensible. Es sensible. Es sensible. Porque toca realidades que solo los cónyuges las conocen. Las conocen, claro. Entonces, yo quisiera abordarlo con toda la empatía y la sensibilidad del mundo número dos. Yo pasé por un divorcio hace casi 10 años y entiendo perfectamente lo que es eso y podemos hablar de eso un poquito más adelante porque yo sé que a la gente puede crearle curiosidad y quiero decirte que nunca, excepto con mi amiga Arisa que me hizo una pregunta una vez en un espacio como este, le respondí al respecto porque nunca públicamente me he referido a dicho tema no por nada sino por un tema de respeto. O sea, cuando usted habla de un divorcio usted no habla de usted mismo, usted habla también de otra persona, de otra familia. Ah, sí, claro. Entonces, uno tiene que tener tacto y prudencia. A veces a nosotros por ganarnos un like se nos va la prudencia. Ahora, respondiendo, desde el punto de vista histórico que fue tu pregunta. ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que el divorcio es pecado y recasarse todavía es mucho peor? Yo no creo que sea una construcción histórica como tal. Yo creo que ha tenido por las épocas y las edades y los siglos sus diferentes comportamientos porque en la Biblia tú vas a ver claramente que es algo que no conviene. No, obviamente no conviene. Entonces, es la misma Biblia que te va a plantear un escenario totalmente catastrófico frente a esta idea en tu relación con Dios. Cuando tú te vas a Génesis, cuando tú te vas a Malaquías, bueno, pasas por Deuteronomio, el tema del repudio, entras en el Nuevo Testamento, te topas con la respuesta de Jesús a los fariseos, a los que eran partidarios de Shammai o de la otra escuela, ¿verdad? Te topas con los abordajes de Pablo en Primera 47, en la Carta a los Hermanos, que son abordajes dignos de análisis. Bueno, pues la Biblia en su totalidad te muestra un cuadro difícil, un cuadro que para algunos es pecado, para otros es inconveniente, o sea, que al final del día, semánticamente, es algo malo. ¿Por qué yo hago la separación? Claro, no buscamos cómo justificar eso. ¿Por qué yo hago la separación de pecado y de inconveniencia? Porque es muy fácil resolver un tema con que es algo que es pecado. Yo recuerdo, también tocó en mi proceso, más que responderle a la gente, responderme a mí sobre la base de la Escritura, que yo pensaba al respecto. Yo tenía dos alternativas, o salir a hacer una defensa de lo que yo estaba haciendo, o maquillar algo para callar mi conciencia. La respuesta es que, bueno, en mi lectura, en mi análisis, en mi investigación, digo, bueno, aquí, dependientemente A o B, es algo que no conviene. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cómo tú consideras el divorcio? Lo considero como algo inconveniente. El tema de la tipificación de pecado, yo se lo dejo a otros que lo tienen bien claro. ¿Por qué? Y más adelante voy a dar algunos elementos con cautela porque a veces la gente está esperando este tipo de programas como para que alguien le diga una licencia, le dé una licencia. Pero acto tan irresponsable como ese que yo no puedo entender. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser lo suficientemente responsable para asumir las consecuencias de su vida y de sus acciones. Usted no puede estar esperando luz para hacer algo que ya usted probablemente ha hecho. Entonces, tu pregunta sobre la historia, mira, yo no creo que la historia sea una consecuencia manufacturada dañada como sí ha sido en otros casos. O sea, por ejemplo, doctrinas como la neumatología, las doctrinas de la lengua o las lenguas, todas esas cosas, sí hay mucho de construcción alrededor del divorcio. Hay un artículo, no un artículo, está en el libro de Eusebio de Cesarea de Historia Eclesiástica. Cuando Eusebio habla sobre Justino, se sitúa en el segundo siglo, mediados del segundo siglo, habla de una persona que se llamaba Tassiano, que estaba haciendo una, hablando de unos mártires y menciona una mujer justamente que estaba casada con un señor, no mencioné el nombre, pero que esta mujer era obviamente pudiente, rica, y la señora estaba cansada de la vida licenciosa que tenía el hombre. Y esta mujer cansada dice, ya no aguanto más, dice que cometía violencia contra sí misma. En ese contexto, no es una violencia física, es una violencia meramente emocional, porque el hombre era licencioso, el hombre era, el hombre era una persona que andaba de forma libérrima por lo que dice Tassiano. Al final, la iglesia le insiste en no repudiar. Fíjate que desde ahí tú te vas dando cuenta de rastros, de que, oye, mira, eso no era el dogma de la iglesia, no ha sido el dogma de la iglesia, ni creo que cambie, porque al final lo que al hombre le conviene en caso de su vida matrimonial es estar unido y preservar su matrimonio. Eso es lo que podemos ver en la Biblia, aunque yo no lo haya cumplido, aunque otro no lo haya cumplido, pero no podemos engañarnos, o sea, el que está mal está mal, o lo que hemos estado mal en ese respecto estamos mal, pero la historia termina con que el hombre le engaña, aparte de que se sintió, tú ves cuando un hombre se siente despechado, que ella lo deja, él fue donde el gobernador Urbicio, se llamaba así, y la acusó frente a otra persona y termina matando, termina matándola básicamente porque él no resistía que esta mujer lo haya dejado y la matan porque él la delata como cristiana y eso era un crimen en ese momento prácticamente de lesa majestad porque los cristianos no adoraban al emperador todavía, no se había afirmado ya lo que va a ser el edicto de Milán. Entonces, creo que hay un mito también con el tema de que en el cristianismo hay más divorcios o hay tantos divorcios como en el secularismo, hoy en día hay una democratización de la información, si bien es cierto que yo voy a mencionar estadísticas recientes para que... Es importante suena estadística porque recientemente yo fui a una conferencia de líderes y se dieron unas estadísticas donde decían que el 80% prácticamente de los jóvenes que se casaban no llegaban a 5 años de matrimonio. Sería bueno ver la ficha técnica y la forma de levantar eso porque bien puede ser pero lo que voy a mencionar la firma encuestadora o la firma de consultoría Betford B-E-D-F-O-R-D Betford Consulting ellos en un estudio reciente cerca del 35% de personas que asiste fielmente a una iglesia católica, protestante, a una iglesia fielmente disminuye altamente la tasa de divorcio contra las probabilidades que aumentan entonces ahí tú podrías segmentar esa data yo no la conozco aumentan en un 25% cuando la gente va nominalmente a una iglesia lo que este estudio quiere mostrar es que estando en una iglesia yo lo digo por mi caso o sea estando en una iglesia la psicología la teología la escritura el Espíritu Santo la consejería como tú quieras llamarle o sea la cultura local de la iglesia empuja más hacia el matrimonio que hacia el divorcio entonces tiene un efecto compuesto también en la vida del que asiste no es lo mismo que si tú y yo nos juntamos constantemente con un grupo de personas que cree totalmente diferente que entiende que el matrimonio no sirve para nada pues efectivamente tú y yo vamos a terminar porque el matrimonio trae problemas comporta muchos problemas porque somos humanos de hecho hay un libro interesantísimo que se titula cuando dos pecadores dicen acepto o sea está bueno eso porque al final no son dos sacrosantos son dos seres humanos cuyas dinámicas al converger son complicadas muchas veces cuando el sexo pasa de ser algo novedoso a ser algo diario consuetudinario a veces hasta trivial entonces tú dices espérate o sea ya ahí ahí va cambiando entonces el reto es mantener aquello que te llevó a o si te casaste con las motivaciones incorrectas ver hacer todo el esfuerzo posible para organizar ese barco yo quiero hacer solo un paréntesis aquí porque nosotros sí a veces como que forzamos tú fuera de cámara decías hoy en día al joven le dicen bueno el que la postura de o no sé si fue dentro de cámara en algún lugar dijiste en algún momento lo dije pero diga yo lo voy a decir ahora que al joven lo fuerzan para no estarse quemando cásese en algún podcast lo dije para no estar quemando para que no te estés quemando cásate y esas son las motivaciones menos correctas que yo pudiera ver ahora para tener sexo sin culpa pero que eso es un ofemismo porque al final quizás estamos atacando una rama y no la raíz del problema pero yéndome al comentario de Génesis fíjate que dice no conviene que el hombre esté solo la gente confunde soltería con soledad no es lo mismo hay mucha gente casada que está sola y hay mucha gente soltera que está bien bien complementada porque de hecho hay un estudio que lo pueden buscar también un estudio que lo ha llevado Harvard desde los años 1930 ha seguido la vida de una cantidad de personas y es un estudio el estudio más longevo de la historia que se haya hecho y ha seguido la vida de esas personas para ver exactamente qué es lo que lo hace o qué es lo que los hace a ellos felices la derivación del estudio hoy lo pueden buscar reitero el estudio de Harvard más longevo sobre la felicidad usted lo googlea como usted quiere y le va a salir el primer elemento para hablar de calidad de vida se llama la calidad de la compañía con la que tú estás no es estar acompañado es la calidad de la compañía con la que tú estás o sea que una mala compañía puede hacer que yo me muera más rápido pero totalmente una mujer tóxica de esas que revisan celulares y mandan gente atrás y te atrae y te intervienen en teléfono pero no no solo eso amigos tóxicos amigos también tóxicos tampoco hay que no es solo la pareja pero fíjate como eso va desmitificando la idea de que la meta de la vida del creyente es casarse mucha gente tiene eso como los americanos que están llenos de check and balance o sea de peso o de cheque de cotejo y contrapeso o sea parece que la vida nuestra sería una lista de cosas que tenemos que que ir cotejando y aquí si cito a mi libro de quien secuestró el evangelio porque fíjate que en ese deísmo terapéutico en el que vamos a la iglesia hoy Dios me pasa la manito los enemigos tuyos que se levantaron contra ti hoy perecen etcétera 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 el jefe que se levantó contra ti en el trabajo pero viejo tú eres el que llega tarde vamos a partir de que tú tienes una alta cuota de responsabilidad las cosas que tú haces entonces se nos llena la cabeza de tener metas como que solo Dios nos las va a dar yo decía en mi programa radio en pura vida yo decía que la gente y lo dije con 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 mucho respeto al que piense diferente pero fíjate que hay coritos que nosotros cantamos en la iglesia que dicen solo Dios hace al hombre feliz sí pero pero no o sea eso no es cierto hay gente que está en la calle que vive algún grado vive hasta más feliz que muchos que están en una iglesia lamentándose hay que reformular ese tipo de coritos y decir solo Dios le da al hombre eternidad en el lugar correcto son dos cosas totalmente diferentes porque la felicidad es coyuntural y relativa si así fuera Pablo era el más infeliz del mundo y encadenado atado a una pared en cesarea de Filipo cuando escribe o dicta la carta a los filipenses Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el tipo preso aprendiendo de vivir en necesidad el tipo preso dice regocíjense otra vez les digo regocíjense es paradójico por eso mucha gente lo abandonaba porque él no era porque en romanos él dice yo no me avergüenzo del evangelio lo dice justamente porque había gente que se avergonzaba inclusive del efecto del evangelio en la vida de él tipo del estirpe del termina bueno básicamente decapitado en manos de Nerón entonces volviendo a ese tema del divorcio cuando tú lo tomas desde el ángulo bíblico Dios ha planteado un manual claro en la palabra un manual de antropología que vemos en la biblia el divorcio como tal es inconveniente ahora es inconveniente pero es pecado el divorcio para mí no y yo lo sí porque debo ser responsable no no debo ser responsable el que me ha oído a mí hace años sabe claramente mi postura al respecto ahora o sea una gente no se lo va a llevar el diablo por divorciarse no se lo lleva el diablo yo creo que el divorcio comporta tantos problemas emocionales que tú no necesitas que el diablo te lleve o sea el divorcio es un problema en sí mismo y la biblia lo plantea ahora todo el que está ahí comentará leeremos los comentarios para con cocalecas para reírnos o para cuando digan este pastor tiene al diablo que yo no sé probablemente pero pero fíjate el juego semántico yo pudiera complacer a la audiencia o a cualquiera decirlo y usted tiene una retórica para que da bien eso es pecado pero yo debo ser coherente ahora cuál es la diferencia entre que no conviene y que sea pecado al final es lo mismo es malo es malo y va a hacerte daño ahora uno tiene que ser responsable uno tiene que ser responsable ¿por qué yo digo esto? mira tan básico como que la carta de repudio que vemos la carta eso es importante explique desate ahí la carta de repudio fíjate que en Deuteronomio habla claramente de que era permitida por cualquier causa indecorosa pero del hombre hacia la mujer exclusivamente porque era pero fíjate que en la en el derecho civil judío de la época hablándolo así que estaba en plena construcción porque vienen de una sociedad totalmente egipcia bueno eso es otro tema pero era una forma de proteger a la mujer en teoría pero oye como era la condición era las escuelas rabínicas a las que Jesús le va a responder en Mateo 19 eran la de Shammai y no mencioné la otra anteriormente y la de Hilel eran dos una era liberal y la otra era totalmente legal entonces ¿dónde rayaba esto? que el texto como era ambiguo todavía usted lo lee dice por cualquier causa que se considere justa pero eso es totalmente subjetivo o sea hasta un mal olor un bajo boca dice bueno ¿qué pasaba? yo no puedo y claro que pasaba mujer tú tienes grajo divorcio correctamente entonces una sociedad totalmente antropocentrista o sea que giraba en torno al hombre obviamente la mujer quedaba a veces desprotegida a veces casi siempre y en la escala piramidal de esa sociedad de esa época de la época de Jesús ni siquiera de los 1500 años antes cuando estamos hablando de Deuteronomio múdese 1500 años después a Mateo 19 tú te vas a topar con el tema de que de que básicamente la mujer estaba en la base de la pirámide con los niños o sea era un objeto literalmente no podemos maquillarlo eso era lo que era entonces mi pregunta siempre ha sido a la teología y recuerdo por eso mencioné hace un rato el tema de cuando yo pasé por el divorcio que me tocó hacer esta investigación o esta indagación una pregunta muy básica en tratar de entender un punto porque si si es que pecamos el que peca tiene oportunidad en el Señor de arrepentirse y de enderezar su camino pero debes entenderla pecaste deliberadamente bueno pero no solo el divorcio en caso de que para algunos lo fuera es pecado tú tienes una cantidad prácticamente innúmera de pecados que están en el Nuevo Testamento que merecen la misma atención lo que no tienen es las mismas consecuencias y de eso yo pudiera hablar de las implicaciones que eso ha tenido en mi vida o sea el divorcio como tal y quizás mi pensamiento frugal a veces en relación a ese tema pero la pregunta que yo le hago a algunos teólogos siempre ha sido ok por curiosidad como tú dices tuvo Dios que recurrir a un pecado para suavizar el corazón del hombre porque si la carta de repudio como dice Jesús en Mateo dice que el Señor la permitió le permitió a Moisés dar carta de repudio por la dureza de vuestro corazón por una por una simple regla de tres o un silogismo o una lógica usted dice que si esto fuera pecado entonces Dios para atenuar el problema por la dureza del corazón del hombre convino en que el hombre pecara entregándole una carta de repudio y no sé si me doy a entender claro entonces tiene Dios que entrar en contubernio con el pecado simplemente para resolver un problema del hombre me parece absurdo y un poquito injusto también me parece absurdo o sea yo no creo que Dios tenga la necesidad de tener que navegar en la ley para resolver un problema con el hombre cuando Dios quería resolver un problema con el hombre lo resolvía pura y simplemente sin tener puntos grises ahora bien en ese tema del divorcio tú te vas a topar con aspectos básicos como bueno solo por cuáles son las cláusulas de excepción que vemos en el Nuevo Testamento como en teología se le llama adulterio o muerte verdad las cláusulas de excepción pero tú vas hoy en día a muchos lugares y te dicen no si te maltrata físicamente tienes que divorciar pero ahí hay una incongruencia desde la Biblia desde la Biblia no desde el que interpreta este texto así lo digo desde el que por ejemplo porque yo conozco pastores que dan esa recomendación si si yo la doy pero yo la doy con libertad porque no entiendo que es un pecado creo que es algo inconveniente si alguien le está dando golpe a usted usted tiene que salir ponerle una denuncia rápidamente y correr de ahí porque eso puede atentar contra su vida y usted está siendo irresponsable la otra teología sería quédate ahí porque tenemos que ser coherentes por eso yo fui muy cauto al decir yo prefiero pensar que es inconveniente prefiero pensar que es inconveniente ¿por qué? porque tenemos que ser coherentes o todos toros o todos vacas ¿por qué? la violencia no es un tema nuevo siempre existió y de hecho en esas sociedades que eran más machistas existía de una forma más justificada si te dos siglos solamente después posteriores el texto de de Tassiano que lo pueden encontrar en el libro de Eusebio que ya habla de un tipo de violencia puede ser física emocional yo creo que era emocional pero bueno lo que fuera y tú ves la idea de bueno vamos a buscarle la vuelta con eso estoy de acuerdo usted tiene que hacer todo lo que para salvar su matrimonio para salvar su matrimonio ya que entró en él claro que sí una vez usted me dijo a mí si yo hubiera sabido lo que lo que divorciase no me divorcie ah no totalmente sobre eso podemos entrar para concluir la idea teológica y podemos ir sobre eso pero tenemos que tener coherencia o sea al final si tú dices bueno esto es un pecado ok entonces lo otro el segundo elemento que mencioné primero Dios no va a entrar en contubernio con el pecado para resolver un problema porque si se estuviese haciendo pecado y eso solo se dio en la crucifixión número dos tenemos que ser coherentes adulterio y muerte entonces violencia física no te deberías divorciar no es lo que yo pienso es lo que la lógica demandaría si usted cree en eso número tres si tú eres tan legalista con esa postura entonces por violencia no te puedes divorciar eso es lo que él está diciendo correcto tú eres el Espíritu Santo lo otro sería las listas de pecado que quedan claramente Romanos 1 es verdad Romanos 1 no aparece el divorcio ahí no ni esta gente va a entrar ni esto ni aquello ni entre otras cosas entonces tú vas a tener ahí todos estos estas listas romanos gálatas y la figura existía ojo aquí quien escribe escribe que el 50% prácticamente del Nuevo Testamento lo escribe viene de la pluma o de la boca de Pablo digo del Espíritu Santo para los que me están pero Pablo el autor y él conocía perfectamente el derecho romano queda demostrado cuando Lucas escribe en hechos que él apela a César verdad o sea Pablo conocía perfectamente cómo era el contexto cívico y político de su época de hecho él era ciudadano romano bueno en ese orden él conocía perfectamente lo que era la carta de repudio del divorcio porque eso va a ser una figura contractual matrimonial ilegal romana entonces en ninguna de las listas o sea no es porque él no sabía hablar de eso no es porque él no sabía escribir de eso no es porque él no entendía eso sino porque no se compilaron ahí o sea romanos 1 que es para mí la más extensa del Nuevo Testamento la carta de los Efesios 4 la carta Colosenses 3 la carta primera Corintios capítulo 6 versículos del 9 en adelante el Apocalipsis la carta de Pedro la primera la carta de Judas yo no encuentro esa palabra ni siquiera una sola vez y en la parte de Efesios es muy importante cuando habla del matrimonio sí porque Efesios es una carta dirigida a una comunidad gentil donde él está procurando evitar conflictos obviamente esos conflictos que a tal día de hoy todavía existen y está tratando de que los gentiles modelen el comportamiento de una persona que se convirtió a Jesús y en la carta a los corintios también y a los corintios también que eran unos unos cristianos desacatados que a la gente le decía te has corintizado o sea cuando la gente se portaba malito ese era el epíteto para decirle tú eres un desgraciado mucha gente dirá y se encrispará ahora mismo y dirá esto es una herejía no no yo le exhorto a que analice el texto a que analice la palabra igual lo que usted crea lo crea y al final ni que es inconveniente ni que es pecado ninguna de las dos cosas es buena en ningún momento yo he dicho que eso es algo bueno ahora fíjate para ir a un cuarto pero a que a que se da por qué pasa eso usted como crítico como persona pensante por qué se da en que cuando alguien escucha la palabra eso no es pecado y entiende que es un tipo de aprobación a esa práctica o una licencia para hacer eso por qué por un tema místico totalmente es un tabú es supersticiones que tenemos en la cabeza porque al final parecería que es un cotejo ah es pecado o no es pecado pero fíjate que fácil tú tienes un el texto dice por adulterio o muerte para viabilizar el divorcio entonces si al final lo que usted quiere dejar es una persona con el permiso de otra persona o de un pastor o de una iglesia o de un sacerdote usted simplemente tiene que adulterar para la adultera o perdón entonces ya usted tiene una justificación pero usted está resolviendo un problema causando otro problema o causándose otro problema no sé si me doy a entender entramos en una gimnasia semántica en vez de ser frontales con los problemas que nosotros tenemos y es ahí que yo creo que nosotros debemos enfrentar las cosas lo que te comenté sobre sobre yo mismo que pasé por eso resolverlo teológicamente el conflicto y yo siempre recuerdo a Fausto Iriano y a Moisés Gómez siempre ambos los menciono tus grandes amigos siempre menciona y habla los menciono sí correctamente porque ambos aunque a uno de ellos de usted le tomó un evento no eso no fue a ellos eso fue a uno que no de hecho no me hizo el caso ese es Julián Julián que no cosa de muchacho en aquella época pero ambos fueron a mi casa recuerdo como ahora con un espíritu fíjate Moisés viniendo estaba entrando en el ala bautista más reformada obviamente venía de crecimos juntos teóricamente cada quien en el neopentecostalismo Fausto de otro extremo pero amigos del ministerio y ambos se interesaron en compartirme sus puntos de vista sobre la palabra no desde un punto de vista solo religioso sino desde aquí esté el amigo independientemente a que no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en este momento en ese en ese espacio cuando tú una persona sobre todo tú mencionas los pastores cuál es el problema las consecuencias todo liderazgo todo toda posición de autoridad tiene consecuencias Santiago 3 lo dice o sea lamentablemente nosotros estamos expuestos y cuando uno hace algo que no es correcto uno arrastra a otras personas a mí me ha pasado no solo con el divorcio con otros errores que he cometido pero cuando se apagan las luces los reflectores y tú me preguntas sea pecado o inconveniente en mi relación con Dios eso se vuelve un estorbo porque en el camino a tu correcto en el camino para divorciarte hay cosas que se van agravando no todo divorcio es primero no es algo halagüeño y mucho menos es salomónico es la excepción de la regla que el que haga algo salomónicamente o halagüeñamente eso porque generalmente siempre va a un tema de acritud de tensión bien dice la máxima que la gente se conoce a veces o termina de conocerse en el divorcio entonces para mí eso no fue un proceso ni del que yo me sienta orgulloso porque esto no es una defensa teológica o sea yo debo ser coherente con lo que yo pienso el que ve este programa dirá lo que piense y dirá cosas que yo respeto muchísimo la discrepancia decía Voltaire que usted y yo podremos no estar de acuerdo pero yo defendería hasta la muerte su derecho de opinar y de expresarse claro pero no es ganar una disputa al final el que apagaba las luces y el que estaba ahí analizando su interior era este servidor y yo no me siento orgulloso de haberme divorciado eso ha tenido un costo un costo social un costo personal un costo emocional claro una ruptura de me decía mi antiguo pastor que era por cierto también también era el padre mi suegro correcto pastor Plura con quien hoy tenemos una muy buena relación la hemos recuperado en el tiempo aquí en el respeto y las cosas del pasado recordemos siempre lo positivo de hecho yo estoy aquí hoy probablemente porque él confió en mí y me abrió los espacios Club 700 entre otras cosas yo soy un producto de la iglesia de la alabanza y recuerdo que él me dijo cuando usted se divorcia hay un desgarre no solo de la persona de la que te estás divorciando sino todas esas implicaciones un pastor tiene implicaciones sociales amplias ¿por qué? por la lateralidad de la relación o sea porque estás en una congregación porque hay mucha gente porque hay amistades que se rascan que se rompen entonces eso es un proceso sumamente doloroso hay gente que siempre va a saber más que el otro que va a lucurar que va a opinar que va a decir tú te divorciaste por esto tiene una mujer si es una mujer tiene un hombre al final es un proceso que te marca que deja una huella relevante de por vida de por vida al final entonces nosotros debemos ser críticos a la hora de casarnos y críticos a la hora de tomar una decisión tan relevante que al final mira por más que alguien te diga es pecado alguien terminará haciéndolo y si no lo hace la una parte lo hace la otra parte al final usted terminará o tendrá que caminar con el con las decisiones que le toque ¿usted cree a qué usted le atribuye la gran cantidad de divorcios actuales en congregaciones de fe? yo pienso que también hoy en día pasa la idea de que de que nuestra sociedad la brújula moral ha cambiado ¿no? para bien reitero si alguien no ha visto el espacio debe verlo completo sigo insistiendo de que eso es algo que no conviene y la brújula de la sociedad se ha vuelto una sociedad macedonista por el tema de la posmodernidad ya transmodernidad gente que nada más busca el placer hedonismo ajá hedonista aprendan aprendan hedonista una sociedad individualista una sociedad pluralista de los valores entonces hoy en día eso quiere decir que el comportamiento social del mundo está afectando a la iglesia claro claro que sí siempre lo ha hecho o sea no es algo nuevo siempre lo ha hecho y siempre lo hará porque la iglesia no está exenta del mundo o sea la iglesia convive y tiene que negociar con el mundo de hecho muchas prácticas que tenemos hoy en día aún paganas son producto de negociaciones del siglo IV y V con la sociedad por ejemplo tú tienes el tema sí tú tienes el tema de la navidad que yo no tengo ningún problema con eso pero quienes instauran el tema del arbolito los regalos eran los romanos yo creo que es una práctica linda regalarse o sea que buenísimo pero tenemos que ser objetivos entonces la iglesia quiso sacralizar muchas fiestas que no eran cristianas para nada de hecho 25 de diciembre el solsticio de invierno una cantidad innúmera de cosas que podríamos citar que no es el tema que estamos tocando hoy en día la iglesia se ve influenciada y tiene que tomar una postura ahora después de la teología y donde yo creo que nos equivocamos mucho los creyentes tú hablas de la tasa de divorcio hoy en día porque se has relajado y hoy en día ya tú no encuentras el rechazo o el repudio social que antes encontrabas y por un lado eso es bueno por un lado eso es bueno por otro tenemos que ir al interior y a la persona porque lo que nos dice es que antes entonces había más fachada que fondo había más forma que fondo hoy en día está saliendo el fondo de lo que hay en nuestro corazón que ese es un problema que tenemos que resolver con Dios ni siquiera con la pareja que usted tiene al lado eso es un problema que yo tengo que resolver con el Señor eso es muy fuerte continúe entonces en ese orden ¿qué tengo yo que hacer? yo tengo que analizar y decir bueno Dios soy yo creyente genuinamente eso es lo primero usted es un creyente genuinamente la Biblia habla de la conveniencia del matrimonio ahora no solo es la figura legal esa figura legal inclusive es romana habla de la calidad de esa relación y tú te vas a encontrar con Efesios que habla de que mira maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia que se entregó a un amor sacrificial mujeres estén sujetas fíjate que eso riñe muchísimo con la sociedad que tenemos hoy en día mujeres que se sujeten ni en la iglesia no están en esto ni hombres que se sacrifiquen ni hombres que se es verdad o sea y probablemente nosotros caemos ahí y entonces una acción bien decía Newton que toda acción trae una reacción entonces nosotros sembramos viento y que vamos a cosechar tempestades lamentablemente eso es lo que está pasando en el día de hoy o pienso yo pero creo que si de algo nos ayuda es la empatía y puedo yo hablar porque mucha gente habla de divorcio sin haber pasado por lo que es un divorcio aunque sea usted mismo que lo que lo que lo provoque porque en el caso mío fui yo que me divorché wow o sea yo no soy una víctima de eso yo no yo fui quien propuso y quien provocó su divorcio y quien se mantuvo firme al respecto claro pero tú no puedes pasarte la vida entera andando de esa forma ojo eso no significa de que mañana no le vuelva a pasar o lo que fuera me refiero a que cada proceso hay que enfrentarlo con la responsabilidad que amerita yo recuerdo a quien fue mi esposa yo el señor me dio la oportunidad años después creo que tres años y medio después de coincidencialmente yo estaba llegando de fuera del país y casualmente coincidimos en un hotel en una actividad un evento que había y parece que fue una oración contestada porque yo pude sentarme y pedirle perdón eso no resuelve toda la aflicción el caos que eso genera o generó en su momento las relaciones en Sorotas los puentes quebrados que más nunca vas a tener pero esa es la vida la suma de errores y aciertos pero si resuelve el tema de tu no caminar con una mochila pesada en la vida porque para eso Dios creó el perdón hay gente que tiene que aunque vaya a seguir su camino sin el otro tiene que perdonar claro y el gran problema es que mucha gente se divorcia pero no resuelve los conflictos que hay en su corazón y va a vivir repitiendo los mismos errores en la vida ¿por qué? porque cuando no es A es B cuando no es B es C cuando no es C es D dejo a esto porque ya no es divertido porque hay muchas cosas subjetivas entonces yo pienso que todavía penosamente la lista de estamos volviendo a la época de Deuteronomio a la dureza del corazón porque una causa injustificada y hoy en día esa causa injustificada se ha vuelto de nuevo un estornudo porque no tenemos que porque hay una figura que se llama el concubinato que siempre ha existido porque yo soy yo yo puedo yo sí tú sí pero al final hay algo que está en el corazón del hombre y creo que Jesús dio en la diana cuando dijo a causa de la dureza de vuestro corazón más en el principio fue se unirá el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne usted ha escuchado ay mi madre no tengo un problema señor ten misericordia usted ha escuchado sobre sobre una enseñanza que es titulada como las almas gemelas sí claro ¿qué opinión le merece? es una bonita canción de Gilberto Santa Rosa sí es una bonita canción usted siente un exceso de romanticismo es la idea no yo siento un exceso con el perdón de los místicos y de la cábala que es de ahí de donde viene para mí eso y mucha misma teología de la que ellos critican para mí es exactamente lo mismo eso es vuelvo y reitero o sea yo respeto mucho su postura pero la encuentro absurda o sea cuando tú me hablas de un libro yo soy cristiano yo no soy cabalista no soy místico no soy judío y coincido con César Vidal cuando dice que pienso que tiene mucho más academia que yo que si yo cuantos premios más de 200 libros sí claro que dice hoy en día se habla de un judaísmo que esta gente ni hablar bien en el español sabe que están hablando una lengua que no entienden unos términos o un judaísmo que no comprenden muchas veces yo me voy a remitir solo a decir que en el Talmud que es donde podemos encontrar un poco obviamente en otros textos cabalistas pero en el Talmud en el caso de la Cábala el texto principal es el Zohar correcto pero el de las almas gemelas tú te vas a dar cuenta que viene de la Cábala como tal o sea las almas gemelas es un precepto cabalista ¿qué pienso yo? cuando en el Talmud tú me dices a mí que Jesucristo está o está viene de una prostituta eso es lo que el Talmud entre otras cosas interpretaciones rabínicas dice viene de una prostituta el Talmud dice que el Padre de Jesús fue un centurión romano y dice que Jesús está es una forma de deligar a Jesús de su divinidad y dice que está en un está ebulliendo en estiércol en el infierno ahora mismo o sea literalmente o sea Jesús está hirviendo en pupú en pupú correcto entonces para mí eso yo me lo encuentro romántico pero no me lo encuentro es que yo no creo en eso yo no le puedo dar crédito académico a algo que es meramente interpretativo meramente eso y Winnie the Pooh para mí es una confección humana que la respete hasta la muerte le hago la pregunta porque muchas personas dicen que ese tipo de enseñanza está colaborando a que más personas se separen dentro de las congregaciones ¿usted cree que es así? no yo creo que eso es un condón es un condón emocional y en este caso es un condón teológico para que la gente busque un bajadero para un problema que no sabe enfrentar responsablemente yo creo igual de usted porque el tema de la mitad o sea esa teoría lo que habla es que hay una mitad que te complementa básicamente entre otras cosas pero eso es uno de los extractos yo siempre he pensado que o sea si Dios hubiese querido crear al hombre incompleto lo crea falto y tú dirás bueno pero le creó una ayuda evidentemente porque no conviene que el hombre esté solo y me remito a mi frase anterior no es lo mismo estar soltero que estar en soledad o solo entonces ¿qué te puedo decir? que cuando una gente llega a su vida o usted llega a la vida de otro no es para completarla es para complementarla eso es lo que el texto dice ayuda idónea o sea y fíjate que es ayuda es ser kenedok es el verbo opuesto en hebreo que con respeto de los judíos ese no es mi campo pero el verbo es o sea la figura es opuesta es ser del mismo evaneser o sea ayuda opuesta tú estás hablando de dos cosas que están como un engranaje fíjate que una tuerca y un tornillo o dos elementos que engranan cuando están de frente no son similares pero cuando se juntan se complementan entonces no es lo mismo ser la mitad de alguien que ser el complemento de alguien es lo que yo pienso particularmente yo creo que es una teoría como muchas cosas que son suposiciones místicas su nombre mismo lo dice suposiciones improbables o sea a la hora de tener una discusión académica al respecto tú dices bueno ok vamos a evaluar datos si fuéramos a tener una discusión académica sobre el personaje de Jesús yo te puedo demostrar fuera de la Biblia toda la historicidad de este tema lo cual arrastraría otra gran cantidad de cosas esto me lo encuentro fantástico que usted tiene derecho a creer en lo que usted quiera yo creo en Jafrito y en La Pinky o sea porque los vi verdad y en Papolino en la época cuando yo era niño que iba al teatro nacional entonces no sé si respondí 93 de diciembre La Pinky y como se llama La Morenita y se vestía de rojo La Morenita no me acuerdo pero María Moñito ah sí sí fue estuvo en Conane sí no sé si respondí pero creo que fui bastante ahora yo le hago la siguiente pregunta independientemente de la postura que usted expresa me gusta porque es bien es bien objetiva es bien objetiva pero yo le hago la siguiente pregunta la pregunta la hice porque ahora mismo todo el mundo está condenando esa enseñanza y está atribuyendo el deterioro que hay a nivel de la familia dentro de las congregaciones ese tipo de enseñanza pero nosotros duramos más de qué sé yo más de 60 años 30 años casando a la gente por profecía totalmente es una locura exactamente o sea creo que como usted lo decía perfectamente nosotros tenemos que revisar qué está pasando dentro de nosotros realmente nosotros somos creyentes y en qué realmente estamos creyendo cómo yo voy a aceptar que un tercero venga de repente de que es profeta me hable cuatro lenguas y me dice esa es tu esposa y ustedes se tienen que casar una locura ambos extremos para mí son locos porque fíjate un texto que no mencionamos es el de Malaquía o sea no hay que ser científico de la NASA ni tener maestría en teología no Dios aborrece el repudio dice Malaquías Dios aborrece el repudio en la Biblia completa la figura de la ruptura de una relación de un pacto que es el matrimonio Dios no está de acuerdo con eso yo le llamo inconveniencia y otro le dice pecado al final del camino son primas hermanas porque no le convienen no nos convienen como seres humanos Dios ha determinado que eso no es bueno y lo experimentamos sí entonces y tomar decisiones bajo esa idea de que vino alguien y te dijo sí pienso que es violar todo el protocolo de algo interno que Dios le dio a usted que fue la capacidad racional ese es uno de los grandes elementos diferentes que nos separa de los animales es la racionalización entonces el primer aspecto que Dios le ha dado al hombre para poder tomar decisiones es la capacidad diacrítica y la capacidad de despeje de variables ahora que nos equivocamos muchas veces yo me he equivocado muchísimas veces estúpidamente estúpidamente y siempre he dicho te lo he dicho a ti en privado sobre el tema del matrimonio ¿cuántas veces no he dicho yo eso fue una estupidez yo no debí divorciar o sea y lo he dicho pero eso no resuelve el problema de hoy ya eso pasó sí ya lamentablemente lo hecho hecho está entonces ahora hay que recoger eso a través de los años aprender pedirle perdón a los que haya que pedirle perdón y usted seguir su camino porque usted no se puede pasar la vida entera dándose latigazos de lo que de lo que usted no hizo correctamente esa es la vida reitero la suma de aciertos y de errores ahora todas estas teorías de que un profeta vino o de que usted vio este programa o que Dios te confirmó por ejemplo hay gente que dice Dios tiene que Dios tiene que hablar para que entremos en una relación Dios tiene que hablar pero yo conozco más de 25 divorcios de que Dios habló no y muchísima gente que acomoda el Dios habló a cuando una mujer le gusta o cuando un hombre le gusta cuando aquí hablamos en picante y edificante hace ya varios años acerca del tema del yugo desigual nosotros solemos hacer un poquito de de gimnasia semántica y encajamos una cosa aquí la ponemos allí solo para callar nuestra conciencia yo voy a ser un poquito más arrojado y más responsable yo le voy a exhortar a la gente a que usted asuma su responsabilidad mira no no está bien sea de frente de frente y usted pueda caminar con eso porque al final es usted sus circunstancias y Dios cuando alguien me pregunta este es un tema que si yo no me hubiera divorciado no yo pienso que a nivel local en los medios de comunicación que me han me invitan con frecuencia hace todos los años del mundo debo decir que han sido muy cándidos conmigo y respetuosos en ese sentido y fíjate que tú me invitas y es un tema que lo hablamos con mucho respeto de hecho yo he hablado más del tema de lo que tú me has preguntado al respecto pero yo no puedo ofenderme porque alguien o no me hable producto de esa generación porque no estuvo de acuerdo no es lo que yo haría no es lo que yo haría no es lo que yo haría pero yo no puedo controlar lo que otro hace pero eso tampoco va a acorde con las enseñanzas de nuestro maestro pero no David cuando Simei le lanzaba sus epítetos le decía tú eres un asesino tú mataste segundo de Samuel 16 Joab lo quiere enfrentar el carácter de Joab se lo quería comer y David le dice mira él no está diciendo mentiras o sea cuando una gente me señala un pecado mío o algo incorrecto de acuerdo a sus cánones que yo he hecho yo no puedo ponerme a la defensiva por eso o sea es un acto estúpido inmaduro infantil yo ponerme a defender que tú me digas bueno pero un pato extraño porque a ti te han pasado tantas cosas probablemente tú tienes razón probablemente tú tienes razón y yo me voy a ir de aquí de tu podcast wow me dijo extraño pero me voy a montar en mi vehículo y voy a seguir con mi vida o sea que te digo la gente suele victimizarse mucho con ay me dijeron y yo quiero desmontarle a todo el que nos está viendo esta idea de que usted va a acabar la vida sin manchas mire 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 haga las paces esto es importante haga las paces usted no va a acabar su vida sin manchas no alguna mancha usted tiene ok tu problema no es divorciarte pero algo tú tienes fluye ya tú lo dijiste yo lo voy a decir en otras palabras más sofisticadas nosotros nos casamos no me refiero de casarnos en el matrimonio nos casamos con la idea de que la vida por ejemplo tú eras un joven ministro ya no tan joven ya tú estás de este lado yo soy joven no no yo sé pero Fausto me dijo nos juntamos el otro día y tiene 47 yo le digo ya estamos bien Fausto se ve más joven que yo ya estamos bien me dice no 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 yo soy joven está bien nosotros entramos al ministerio y fíjate que yo decía ah bueno en un podcast reciente que cuando tú oyes que alguien cayó a eso fue que se acotó con una mujer o con un hombre o algo moral que algo que usted menciona en el libro correctamente la sexualización del pecado es que yo te quiero decir con eso la gente piensa yo que tengo yo empecé como pastor de jóvenes a los 19 años y yo creo que he cometido muchos errores creo no estoy seguro pero ya tengo 40 años tengo 21 años desde que fui pastor de jóvenes pastor de iglesia bla 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 y me he sabido caer levantar caer y levantar y no creo que la vida deba ser caer y te levantas pero al final la vida es tercera vez que repito la suma yo vuelvo y caigo entonces tú no puedes exacto tú no puedes vivir tu vida de esa forma ahora ese 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 mito cuando uno empieza de que vas a tener una trayectoria inapelable una trayectoria intachable eso es algo que está solo en su cabeza porque hay pecados pecados que no son de conocimiento público pero si la biblia es la biblia que es cierta que es palabra de dios no se equivoca amén dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios y en esa misma carta que pablo va diciendo no es solo antes de cristo sino dice en el capítulo 7 el mal que no quiero ese termino haciendo en el capítulo 3 antes de llegar a por cuanto todos pecaron va a decir que no hay justo citando al salmista ni a uno no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a dios él en el capítulo 7 dice lo que yo no quiero hacer eso termino haciendo por el mal que mora en mí el pecado que mora en mí habla de la codicia entonces que hay pecados que tienen estridencia moral más que otros sí pero a la hora de irnos a dios eso no es relativo esa partecita relativa a mí yo como ente social que un pecado sea más más estridente que otro es relativo a la sociedad claro o sea pero cuando tú te vas a los grandes pecados visibles y morales cuando tú te vas al problema de primera corintios el tema del incesto el incesto el primer capítulo 6 sí el 5 y 6 es es tridente y la fornicación con la con la prostituta del templo de sí de afrodita sí claro tú dices o comiendo carne de ídolos de ídolos sacrificados los ídolos y tú dices o litigio ante los incrédulos esto es la carta verdad de primera corintios y lo más consecuente es que nega la resurrección de Jesús en el capítulo 15 sí pero tú te topas ahí y tú dices bueno hay cosas que le hacen ruido a uno la gente santifica una mentira de forma muy fácil la gente tiene ídolos y los esconde muy fácil y el primer mandamiento es no te harás imagen wow o sea Dios truena contra Jeroboam constantemente lo recuerda en su palabra constantemente porque fue el que llevó al pueblo a la idolatría o sea la idolatría para Dios es algo serio sí no estoy diciendo que el otro no lo sea pero nosotros solapamos un ídolo más fácil que un escándalo sexual que reitero no lo estoy solapando creo que hace tanto daño como lo otro pero a veces queremos cuidar tanto una forma sí tanto una forma y les repito usted de la vida no va a salir vivo usted de su carrera no va a salir ileso de mancha si lo dice Pablo en la carta a los gálatas capítulo 6 versículo 7 o sea Dios Dios no puede ser burlado y ahí está la hermosura del evangelio de Jesús es algo que ustedes mencionan en el libro luego de citar el origen de la palabra evangelio es que nosotros no teníamos salvación estaban manchados como quieran no iban a manchar y Dios en su misericordia envía a Jesús para venir a recatar a nosotros y decirnos hay esperanza yo puedo limpiar su vestidura y hacerla blanca como la blanca lana ahí es que está la hermosura del evangelio y yo quiero no sé si ya estamos ya estamos sí porque ese es como cuando te tocan el piano el pianito que a usted no le gusta no me gusta lo tengo que volver a traer para hablar de eso son formas o sea yo respeto pero a mí lo que pasa es que hay gente que le sube tanto el volumen a la música y la batería y la guitarra pero es porque no tiene algo relevante no tiene nada que decir entonces yo pienso que hay que ponerle más atención al contenido que a la forma pero lo chulo sería contenido y forma sería algo chulo en eso que yo creo pero mira hemos hablado de muchos temas y yo pienso que el tema primario ha sido el tema del divorcio y yo quiero solo recomendarle a cualquier persona que se ha quedado hasta el final o que adelantó el video hasta el final yo quiero recomendarle uno si usted tiene situaciones de inconformidad con su pareja hable con él trate de dialogar o de lidiar con ese tema usted y su pareja sea usted la mujer o el hombre para que responsablemente usted agote ojo aquí algo que yo no hice pero que creo que es vital que agote todas las oportunidades o recursos habidos y por haber para sanar eso ¿por qué? porque si se sanara usted es el gran ganador y esa persona es la gran ganadora si no se sanara usted va a poder caminar con un peso menos aunque camine con una cicatriz caminará con un peso menos de haber hecho todo lo posible eso le permitirá caminar ligero para una próxima etapa una próxima temporada o lo próximo que toque con los que Dios coloque porque si bien es cierto que hay gente que se queda atrás no es menos cierto que Dios siempre traerá gente nueva hacia adelante entonces el evangelio es la esperanza y si usted ha pasado recientemente por un divorcio sepa que que Dios es especialista en restaurar y en sanar corazones quebrantados Dios es especialista en resolver lo que el mejor de los cardiólogos no puede resolver Dios es capaz de resolverlo y cuando me refiero al cardias no me refiero al músculo me refiero a lo que hablamos del interior del corazón del hombre ese es el Dios de la palabra ese es el Dios de las escrituras sea pecado o no es algo que nos arrastra que no nos conviene que nos golpea y nos lastima así que al final y sé que el que conoce mis posiciones si hay alguien de mi iglesia que me está viendo sabe que no es otra persona la que está aquí que si es mi esposa que me está viendo sabe que no es otra persona y yo que soy su amigo hago constancia que hemos compartido muchas sobremesas sabes que pienso así y solo quiero desearle a cualquier persona que esté pasando por ese trago amargo busque a alguien aparte del Espíritu Santo que es el mejor el mejor ayudador y el consolador de nuestra vida Pablo se encontró con Ananías se encontró con Bernabé y con todos los que lo ayudaron en el proceso de catarsis de su vida o de choque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Pablo se encontró con gente el evangelio te va a poner gente que te va a ayudar en tu caminar aprovecha eso y mañana como dice la carta de la segunda carta a los corintios capítulo 1 versos del 1 al 3 así puedo yo hablar hoy con la misma gracia que tú has sido consolado con esa misma gracia te toca consolar ah wow eso es hermoso eso es hermoso señores esto es picante es prolificante suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido siga el pastor Víctor siga el pastor Víctor pastor estamos en expectativa del próximo libro correctamente ahora en mayo tengo que anunciar el cambio no 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 ahora en mayo usted sabe que aquí bueno tenemos que hacer un programa especial hablando de ese libro diga nuevamente el título del libro no es culpa del diablo no es culpa del diablo entonces mi hermano el pastor Adrián que vamos a hacer entonces porque esto es del diablo tú sabes que ellos me escriben me escriben a veces criticando si si me confrontan como el 99% de las cosas yo lo que nunca le he respondido porque pienso que hay más cosas que hacer ay santo suscríbase a este canal esto es picante pero edificante no es kidding si no es si te